Amigos de Nauta Televisión, regresamos con la televisión en vivo. Ahora nos encontramos con la agrupación femenina Alma Bella de Limbe de Juana. Ahí están las chicas en el escenario. Somos Nauta Televisión, el canal oficial de la televisión en estos 192 años de fundación de la bella ciudad de Nauta. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como en música con las chicas de Alma Bella de Nivel Guarap Y esta noche está presente para brindarles todo su show Para que ustedes puedan bailar y disfrutar y gozar de esta noche Mi querida vida gente de Nauda ¿Dónde está la gente más filera? Ahí está ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Dónde están las mujeres que matan en su casa? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres que toman con su planta? Que no necesitan de un hombre para poder salir Andrea, tú eres una de ellas al igual que yo Por supuesto, hermano Es más, hoy día les invito a ustedes una cajita de chelas ¿Qué les parece? Nosotros somos las mujeres empoderadas ¿Sí o no? Y con esas mujeres empoderadas Queremos bailar esta canción Ahí donde estás Mueve tu cuerpo, mi amor Mueve lo que Dios te dio cuando tú quieras Que para ti también te invito, carajo Hoy día les invito a todos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 inspiración, gran cantautor y de su pluma salió esta canción que es de estreno 2022 ¿saben cómo se llama? la canción nueva y nuevecita de Alma Bella de Nilberguara de la pluma del señor Feno de Androcio y Nilberguara y también por supuesto y ya la pueden encontrar en todas las plataformas ¿cómo se llama chicas? ¡Señora ¡Jubia! ¡Muchísimas chicas! ¡Señora Jubia! ¡Vamos! 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 Muy triste Vamos a poder escuchar El santo de la cumbia Te bebemos santo Con el santo de la cumbia Como te he llegado Como te he gozado Hás a ver mi amor De repente no puedes escuchar Ojalá con los bias Con tu señora cufa De any ras de ¡Vá a becha! audience of course Si no tuve la cumbia No me quería No gozaré ajar Ay, yo se vía a perder Si no tu tu tenés la cumbia No bailarías Si no pudiera cumbia, nunca bailaría, nunca volvía a ser feliz, y no sería muy cumbia. Si no pudiera cumbia, sería muy triste, no volver a escuchar, y si no volvía, desde el océano. Si no pudiera cumbia, nunca bailaría, nunca volvía, nunca volvía a escuchar, como te he bailado, como te he gozado, hasta me llamané. Si no pudiera cumbia, nunca volvía, nunca volvía a escuchar, como te he gozado, hasta me llamané. Si no pudiera cumbia, nunca volvía a escuchar, como te he gozado, hasta me llamané. Si no pudiera cumbia, nunca volvía a escuchar, como te he gozado, nunca volvía a escuchar, como te he gozado. Si no pudiera cumbia, nunca volvía a escuchar, como te he gozado, nunca volvía a escuchar, como te he gozado. Pero las chicas de Almabella, aparte de cantar, también bailan, ¿sí o no? ¿Y bailando? Bailan pero, oh, oh, bailan pero sabroso. Si no, Bailan también bailan, Bailan también bailan, sí, sí, también, de todo, cegaditos. Pero lo vamos a ver después de los comerciales. Sigan, maestro, el escenario es suyo, sigan nomás. Venga en tu baracha, rojo leche, lo que quieran. Háblame de ti, cúntame de tu vida. Sabes tú muy bien que hoy estoy convencida. ¡Vamos, dice! Sé que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, tú siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor y por mí, Solo volverás. Llorando, no perdón, nada que sentir. Jesús veo. ¿Cómo dice? Pero desde el año, mi amor. Como desde el año. Como desde el año. El amor. Será verdad. O me tiran. Que la costumbre. Es más fuerte que el amor. ¿Sabes qué? Salud, mi amor. Gracias. ¿Cómo dice? Bien fuerte. Sé que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Celebrando. Quiero celebrar, mi grande isma. Febreo. Que volverás. Una y otra vez, tú siempre volverás. Unas y otra vez. Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso espero También de este año También de este año Nunca me duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que el amor Que el amor de mi amor Porque la costumbre es más fuerte que el amor Oh, oh, oh 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 ¿Por qué me hacen cantar esta cosa así? ¡Suscríbete! 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 Así es amigos de Nauta Televisión, nos dirigimos hacia el escenario para ver un bonito panorama con las chicas de Alma Bella del Nive de Huarac, así que acompáñenos y también acompáñenos a transmitir la transmisión de Nauta Televisión, así es. ¡Ah! Estoy con el Tío Rey. Tío Rey, ¿qué tal esta escogida por los 192 años de la ciudad de Nauta? Me he quedado sorprendido, sorprendido. Bueno, ante todo muy buenos días porque ya estamos de amanecida. Felicidades a toda la gente de Nauta por este aniversario número 192 y a ustedes, que son los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de transmitir todo lo acontecido y lo que se viene todavía. Tío Rey, cuéntame, ¿hasta qué hora la orquesta Triple R va a tocar o ya se retiró del escenario? No, no, tenemos de... Nuevamente salen las chicas de Alma Bella, Triple R regresa y no, bueno, dice que hay hora de inicio, pero no sé a qué hora terminaremos. Oye, a ustedes nos quedamos hasta el amanecer. Bueno, si se trata de quedarnos hasta el amanecer, nos quedamos, no hay ningún problema. Nosotros, este, felices, felices porque de verdad, el trato increíble, ustedes, los medios de comunicación también cumplen una labor importante. Y de verdad, muchísimas felicidades y los mejores éxitos porque un medio televisivo siempre es el eje de una localidad. Muchísimas gracias, Tío Rey, así que vamos a seguir con los espectáculos de Triple R. Tu saludo para las cámaras de Nauta Televisión porque estamos en vivo y en directo. Nauta Televisión, lo mejor en espectáculo, información y entretenimiento. Así que ya sabe, Nauta Televisión. Los queremos mucho, el Tío Rey, Triple R Internacional de Iquitos, Perú. Y Perú, al mundo también. Muchísimas gracias, Tío Rey. Así es, amigazos. Seguimos recorriendo, ¿no?, la plaza del escenario. Vemos mucha multitud, mucha acogida. Y viendo, ¿no?, la espectacularidad a las chicas de Alma Bella del Diel B. Guarac. Así que vamos a subir al escenario para tener un bonito panorama, ¿no?, para que ustedes puedan disfrutar de su comunidad donde se encuentra. Así es, amigos. ¡Gracias! 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 pero no se sabe mona en los 4 años la cantaba pero vamos a ver esta canción solamente es un aniversario de Laura y con ustedes estaba ya solo aquí, seguidlo así pero usted queda mucho y nos lanzamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Doblezana, cante de neutra, un abullo Y un abullo a las chicas de mano, ¡Laya! Aplausos 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 Yo me enamoré. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se nos quedan más? ¡Pilas! ¡Chicos unirnos! Esto es importante. Esto es importante porque mira. Hay gente por acá, por allá al fondo. Por acá, por allá. Y por acá no están bonitos aunque parezcan. Voy a pasar por acá. Ellos están... Mira, hola. ¿Están vivos? Ellos están chupando. ¡Por acá, Blavoya! ¡Viste! 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 ¡Están vivos! Amigos de Nauta Televisión, me encuentro con una de las... Hoy te voy a decir, con un monumento de la agrupación femenina Alma Bella de Lima de Guadal. ¿Sí, ami? Dicen que tú eres la más antigua en la agrupación. Sí, de hecho, estoy muy feliz. Primero, feliz aniversario, Nauta, las chicas de Alma Bella. Estamos muy contentas de siempre celebrar con ustedes, gozar el público. Como se dan cuenta, es lo máximo. Y sí, soy la más antigua de la nueva generación. Estamos con las chicas también. Talento. La gran Yarina Basalar, una ex papilón. Cantantes de salsa. Que hoy día, todas somos un equipo de cumbia. Y estamos muy unidas y agradecidas con Dios por el trabajo. Cuéntame, ¿es la primera vez que vienes a esta hermosa ciudad? Hoy has venido a Teruma porque Alma Bella ya ha venido hace tiempo, Banauta. Cuéntame. Yo he venido ya dos veces al aniversario. De hecho, después de la pandemia, soy muy feliz de regresar. La pandemia nos alejó de todos ustedes del escenario. Y no hay nada más bonito que el artista, que recibir este caluroso público. Bueno, esperamos que retorne nuevamente a la ciudad de Nauta. Porque sí, sinceramente, hacen un bonito show, un bonito espectáculo. Son una agrupación femenina muy guapas, muy talentosas. Hoy te voy a decir que el señor Nilberwara sí sabe escoger a sus chicas. Sí, por algo le dicen el rey Midas de la cumbia, ¿no? Nilberwara siempre está, ve talento, ve también cuerpo, ¿no? Le interesa bastante eso. De verdad, estamos muy agradecidas con él. Un besito para Nilberwara, que hoy día no nos puede acompañar. Él está en Pucalpa, sus proyectos allá. Pero nada, las chicas esperamos regresar muy pronto. Yo particularmente estoy muy emocionada, muy feliz de venir acá, de encontrarme con este público que no te imaginas que me da ganas de quedarme toda la noche acá. Quiero que mande tus saludos porque estamos en vivo y en directo. Estamos transmitiendo a través de la plataforma digital Nauta Televisión y Cable Nauta Canal 81. Claro que sí, un saludo muy especial para mi gente de Nauta Televisión y Cable 81. ¿Verdad? No se lo pueden perder. Por ahí también van a pasar nuestro estreno, señora Cumbia. Vayan a verlo al videoclip, ya está en nuestra página de YouTube. Seguirnos en las redes sociales como Almabella.oficialPerú. Van a conocer un poquito de cada chica. Y señora Cumbia, una canción compuesta por el gran pelo de Ambrosio, que no se lo pueden perder. Así es, señora. Entonces queremos saber tu show. Porque directamente, sí, llama la admiración de que todas las personas que están frente, ¿no? Ese hermoso público. Y bueno, estás cansadita. Yo sé que, claro, chamba, chamba. No. No. No, yo me quedo hasta las últimas. Con este público hasta las últimas. Muchas gracias. Dos gramos. Así es, amigos. Gravemos. Grábemos. No sabes, Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Que con su puesto! ¡A ver cómo se llama, ¡Más chévere! ¡Cómo se llama! ¡Internacional! ¡Increíble! ¡El R.L. Y escribe a todo el mundo aplombando la cadera. Aplombando en la cadera cuando se baile. Se goza. Todo el pueblo quiere bailar el asiento haciendo lo bien. Que están diciendo, quiero bailar Sofía. a que no vayan a cio ni y aline a que no vayan a cio y aline nos toca la cioca con la cioca ajá nos toca la cioca con la cioca nos toca recordarles que nos pueden rechar en nuestros redes sociales como olamadella.oficial y aline yalina apuntem yalina 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 Como La Palacios Y abajo como Oficial o Astrid Palacios Y me encuentran también en todas las redes sociales Como Yomi Canegiro, Instagram, Facebook y también el Discord Y me encuentran como Andrea, Yona Bajo y Bonet Con todo el texto al final ¡Sofía! Y aquí me encuentran como Sofía Isabel Oficial ¡Sofía Isabel Oficial! ¿En cuanto? ¿En cuanto? ¡Aquitivo! ¡Seguyos! ¡Vale! ¡Muata, viene alaestro! ¡Lúcete! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Vamos a seguir popelegirlando! ¡Vamos a seguir amigos que nos vamos haciendo! ¡A todas las Fioropinas! ¡Que se creen vivas! ¡Y salve con tu marido escondida después de la campanada! ¡La fioropina la fioropina! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Pa'n ¡Gracias! 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 ¡SALUDO'' ¡SALUDO segurança! Y sus producciones y sus amigos, ¿sabes cómo estamos hoy y cómo te dicen? ¡Hola a ti! ¡Cobre tú! ¡Gracias, mamá! ¡Vamos a ver! ¡Cofía! ¡Vinando a ver! ¡Ven a ver algo! ¡Vamos a ver! 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 ¡Epa! ¡Señor! ¡Estoy corregando! ¡Sue mi canción! Imagina En tu odio... En tu odio, en la secencia En tu odio, se me lo respeta En tu odio, se me lo respeta En tu odio, se me lo respeta Poqueta, 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 poqueta En tu odio, se me lo respeta En tu odio, se me lo respeta ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 No es que seguimos con el escrito Y seguimos con el escrito Y seguimos con el escrito Tú? no te salvas No te salvas Ella es pelote No se salva Porque ella me gusta La quinta No se salva Ella Ahí donde la ven es la más loca A ella le gusta la pistola Y que le posen Por favor Ella nos baila así A toda esta gente de Nauta Conocerles Así Vamos Y que le posen Y que le posen ¿Qué ha sido la traducción acá en el escenario? No sé por qué Los de logística ¿Por qué han venido acá en el escenario? Ay, ay, ay Hemos venido porque ustedes nos están alojando Mi corazón te aceleró Está al punto de pararse Mi corazón Me habla mi conciencia Aló, conciencia Bendito sea Dios Por haber creado a la mujer Y mucho más Por haber seleccionado Un poema, por favor Había diez Están como cincuenta Están como cincuenta Ahí están los chamos De la Internacional Triple R Quiero Quiero conversar Un poco más la garganta Perdón Quiero conversar con los chamos Soy fan número uno de los chamos Los chamos ¿Qué tal? Anthony Blanco Hermano lindo Es un gusto poder estar acá En el aniversario de Nauta Con mucho cariño Con la Internacional Triple R Un gusto estar con ustedes Y compartir con este bello público Que nos visita esta noche tan maravillosa Añaño Soy tu fan número uno de Tele2 Mira, nos sentimos contentos Gracias por el cariño y el apoyo Que nos brinda Nos sentimos felices Y contentos de estar nuevamente acá en Nauta Llevando la alegría A toda la gente Que nos sigue Que viene a disfrutar Y a bailar Con la Internacional Triple R Gracias Nos queremos Nos vemos por consecuencia Lo mejor es éxito Gracias, gracias A mi gente de Nauta TV Con cariño Los chamos Internacional Triple R Los queremos mucho Chao, chao Nos vemos pronto Acá mismo en Nauta Con Triple R Internacional Gracias Máximo Gracias Gracias, chao Ahí está Ahí nos vemos Con la chica de Alma Bella Del IBE Guadal Nauta TV ¡Gracias! ¡Si! Creo ser un Nicho De los chicos Sebastian y amazon planting capié, salvić hijos y hermanas que darle inspiración ¡mlúdel 36-69-704! ¡Italia Hifú Slot ¡Nos vemos en el próximo conventionario ¡ CROSIagnost來了! Senator Hiz 살아 ¡No duro 3开án! ¡SGot el 6 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 las chicas de Alma Bella Amigos de Nauta Televisión me encuentro después ya de me siento afortunado de tanta belleza quien no quisiera estar así como estoy ahorita y eso ahorita estamos arruinadas mi amor porque hemos dado todo en el escenario un loco la verdad nos ha agarrado todas sudadas de peinadas mi amor tu nombre por favor Janina Basalar hola Astrid Palacios al 991-664-788 yo aparezco así yo aparezco así, estaba despidiéndome otra vez a mi nombre es que yo pienso en el contrato de una vez por si quieren contratar a Alma Bella pueden llamar al 991-664-788 contesta a Nilbal Warak o cualquiera de nosotras entonces yo llamo uno o tres días pero son tus nombres André Ibonet Sofía Villarroel y todas son Salvia Bella en Nilbal Warak saludos para las cámaras de Nauta Televisión y saludos también a la gente por sus 192 años de fundación de la ciudad de Nauta creo que sí, un saludo muy especial para Nauta TV lo queremos mucho y es un placer estar con su hermosa gente otra vez ¡Feliz aniversario! ¡Otra vez chicas! ¡Para despedimos! ¡Todas son! ¡Las chicas C! ¿Cómo te decían nuestro estilo? ¿No te parece? Eso lo cortan, eso lo cortan ¡Somos las chicas C! ¡Alma Bella de Nilbal Warak! Muchísimas gracias chicas todos los que nos quedamos esperemos esperemos que retorne pronto la ciudad de Nauta ¡Gracias mi amor! ¡Perdón! ¡Qué bellas tus ojos! ¡Muchísimas gracias! ¡Son naturales! ¿Sí? ¡Como quisiera tener esos ojos! ¡Tienes una carita muy angelical! ¡Todas! ¡Todas tienen un hermoso talento! ¡Espectacular! ¡Que a la gente de Nauta les ha quedado impactado! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Entrego lo mejor siempre para el público! ¡Y pueden ubicarnos en almabella.oficialperu! ¡Muchísimas gracias Nauta Televisión! Así que amigos nos quedamos ya con la orquesta Triple R y con ustedes Fran Rodríguez Chemo que está acompañada hasta hasta este hasta este momento así que nos quedamos con la orquesta de Triple R ¡Hola! ¡Y para toda la gente bonita de transporte de Ida! ¡Para Kevin Grandes! ¡Gracias Kevin! ¡Gracias! ¡Por eso ha sido la gran benciosa! ¡Para el próximo consejero regional! ¡Y nada más! ¡Muchas gracias Kevin Grandes! ¡Marcando los gallos! ¡Y hoy está el cumpleaños! ¡Para el próximo consejero regional! ¡Y ahora que hablamos el Gatty más adelante! ¡Señoras y señores! ¡Muchísimas gracias a las chicas de... ¡Gracias! 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 ¡Nauta Despertado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos Nauta Televisión, el canal oficial de este 192 años de la ciudad de Nauta! ¡Fue este aniversario! ¡Cuídense!